¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Wishimation. Les saluda su amigo Wish Velasco y estoy muy encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. En esta ocasión les traigo un bonito video de restauración en la que le doy las gracias a nuestro buen amigo Keyleth que me dio la oportunidad de ayudarle con este genial troll. La verdad está algo deteriorado pero pues al final del día nos vamos a aventar la misión. Recuerden suscribirse y dejarme su comentario si les gusta el contenido que con mucho cariño hago para ustedes y pues sin más por el momento vamos a ver de qué se trata esta nueva chuchería. Muy bien amigas y amigos ya estamos por aquí. Esta es una misión algo bastante complicada. La verdad voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda porque hay bastante trabajo en esta pieza. Más que nada el esculpido. Porque como ustedes podrán notar está brutalmente agrietado. Entonces tenemos que hacer un pequeño desvanecido con la lija. La lija para que se puedan caer las cascaritas que pues de plano ya no pertenecen a la pieza. Todo está unido pero esas aperturas están un poquito violentas. Así que hay que obviamente desbastar la primera capa de corteza que se pueda volar para que nada más nos quede lo que es más sólido. Obviamente tuvimos que rezanar esta pieza a conciencia con detenida y brutal calma. Pero pues una vez hecho eso ustedes pueden apreciar que se pudieron curar súper rápido estas grietas con el asentamiento de la lija. Y obviamente después se realizó un rezanado para poder volver a obtener el esculpido. La verdad no tuve la oportunidad de grabar ese proceso porque he estado bastante ajetreado con los procesos. Y pues más que nada algunas de las restauraciones y otros pedidos que me han solicitado algunos de mis clientes. Que por cierto si ustedes quieren entrar en contacto con su servidor pueden buscarme por Facebook. Me van a encontrar como Wish Velasco sin ningún problema. Y pues obviamente yo ahí quedaré a sus órdenes. También he tenido que realizar otro tipo de trabajos que me han demorado. Y es por eso que también no pude darle cierta fluidez a este video. Pero la verdad es que traté de documentarlo de la forma más extensa posible. Como tal pues esta pieza no es una pieza tan grande. Es una pieza pequeña. Aquí el contratiempo pues realmente fue el detalle. Por eso es que creo que olvidé grabar esa parte del rezanado. Pero como ustedes se podrán dar cuenta. Pues es brutalmente rápido. Este video la verdad creo que es de las restauraciones que más cortas he realizado. Así que pues yo creo que a ustedes les gusta el proceso de restauración de esta pieza. Esto fue a petición de nuestro buen amigo. El buen amigo Caleb. Este color mostaza que tiene la ropita futuro. Troll porque hay unos que ya con el tiempo o en versiones más viejitas, más clásicas, más vintage. Pues si traen este overall que tiende a ser un poquito como de color mostaza. Es bastante raro verlos de ese modo. Que pues si nos lo preguntamos. El factor por el cual son de color mostaza algunos de los trolls viejitos. Entonces yo quiero pensar que tiene que ver con eso precisamente. Con los años o la etapa en la que salieron a la venta. Pero bueno ya se logró aquí bien el color mostaza que nos pidieron. La magia obviamente ocurre con las sombras y con lo demás. Pero aquí para que puedan quedar bien 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 seccionados los colores. Lo que hacemos es precisamente delinearlo de manera manual. Ya que con el aerógrafo queda una pequeña brumita. Que por más que se le quiera realizar así a perfección sin ensuciar otra zona. La verdad es bastante complicado. Es bastante complicado y la verdad la pintura que utilizo para estos procesos. No suele prestarse demasiado para este tipo de trabajo. Así que pues lo ideal es abarcar el color. Darle varias capas necesarias. Y pues obviamente ya empezar a sentar los colores de manera correcta. El problema de dar capas gruesas es que a veces no se agarra con mayor firmeza la pintura. Y creo que ese es un gran problema. Así que en finas capas se le dan dos o tres capas. Para que este color se pueda agarrar súper bien a la superficie. En algunos casos pues la superficie tiende a ser un poquito más lisa. Y pues obviamente como que no nos permite realizar este tipo de trabajo. Y como ustedes podrán haber visto ya nos saltamos el proceso de las sombras. No encontré el fragmento en el que grabé las sombras. Así que pues tuvimos que brincarnos este proceso. ¿Vale? Obviamente la colita también tiene que ir de cuero para que se vea súper chido. Este es un detalle que yo he estado agregando a los trolls que usualmente restauro para que tengan un toque bonito. Ya que las colitas de látex, los que normalmente traen los trolls originales, pues no duran, se cuartean, se rompen en algún momento. Y yo creo que el cuero es una elección bastante genial. Y esto pues más que nada es algo que he estado empleando en mis trolls. Porque pues obviamente a la hora de realizar los envíos a mí me da un poquito de cosa que se lleguen a tronar las colas. Así que no encontré una mejor solución que ponerles colitas de cuero. ¿Vale? Ahí está la chismosita de la marina. La gatita que vive aquí en casa. Y pues obviamente así nos quedó el resultado de esta magnífica pieza del troll knife form. Desconozco qué número de troll es. Si ustedes lo saben pónganlo por aquí en los comentarios. Yo espero que les haya gustado bastante este bonito trabajo de restauración. Y nuevamente le doy las gracias a nuestro amigo Caleb por haberme dado la oportunidad de ayudarlo con este bonito trabajo. Ya saben que si ustedes quieren restaurar sus trolls y aparecer en esta sección con sus trolls. Y ver cómo los restauro pueden contactarme mediante Facebook. Aparezco como Wish Velasco o en mi página Wishimation. Pueden ver más de mi contenido. También me van a encontrar en Instagram. Así que pues cáiganle por ahí amigos. Y pues muchas gracias nuevamente por el apoyo. Yo creo que sin más por el momento hasta aquí les dejo amigos. Y les ha saludado su amigo Wish Velasco. Cuídense mucho y chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.